Dedicado para todos los cintas de talleres Para todos los cintas de Belgrano Para los cintas de Instituto Atlético Central Córdoba Para los cintas de Racing ¡Ven a ver! ¡Fuerto! ¿Qué han hecho de ustedes? ¡Fuerto! 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 ¿Por qué me miras así tan inciduante? Muy decidida estás a provocarme ¿Por qué me tienes así apretadito? Tito el deseo de darte un modisquito ¡Ay, amor! ¡Dame un besito ya! ¡Ay, amor! ¡No te hagas de rogar! ¡Ay, amor! ¡Dame un besito ya! ¡Ay, amor! ¡Por qué no aguanto más! ¡Aho, aho, ahogadito! En tu boquita quiere estar ¡Aho, aho, ahogadito! En tu boquita ¡Aho, aho, ahogadito! En tu boquita quiere estar ¡Aho, aho, ahogadito! ¡Aho, gadito! ¡Ay, amor! ¡Aho, aho, aho! ¡Sí, Let incredible! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba las palpitas! ¡Vamos todos fuertes! ¡Sí! ¿Por qué no brillas así de esa manera? Me pones cara de picara y coqueta Estoy subiendo así si me das un besito Ya no me acuerdo de tal vez la vida mía ¡Ay, amor! ¡Dame un besito ya! ¡Ay, amor! ¡No te hagas de rogar! ¡Ay, amor! ¡Dame un besito ya! ¡Ay, amor! ¡Por qué no aguanto todo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡En tu boquita que eres tan! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡En tu boquita! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡En tu boquita que eres tan! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh! ¡Para Caro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vieja! ¡Levantando las manitas! ¡Vamos todos! ¡Uh! ¡Vamos todos! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Que se prendan todas las luces! ¡Luz cámara! ¡En tu boquita que tu boquita que eres tan! ¡Bao! ¡Ao! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Eh! ¡A ver, a ver! Yo soy el amigo de todos los artistas ¡Bravo! El Tolulo La vida y obra siempre les investigan ¡Vamos! El Tolulo Le interesa tener todos los datos Ya que la gente le gusta figurar Está presente donde hay un escenario Con los cantantes que se quieren coñar ¡Chon, cho, cho! ¡Sos un Tolulo! ¡Chon, cho, cho! ¡Sos un Tolulo! ¡Chon, cho, cho, cho! ¡Chon, cho, cho, cho! ¡Chon, cho, cho! ¡Chon, cho, cho! ¡Sos un Tolulo! ¡Chon, cho, cho! ¡Sos un Tolulo! Bueno, gracias, eh, gracias a todos Arriba las palmitas, gracias vieja Gracias, gracias, gracias mi corazón Gracias, muy amable, gracias, gracias Buenos amigos, vamos El Soludo Tiene patografías El Soludo En conexión, a un olapodipas Con sus trofeos, que quiere aparentar Sigue soñando, que poco lo conoces Pero no existe, y nunca más Chó, 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 chó un choruno Chó, 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 chó un choruno Chó, 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 chó Chó, 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 chó Chó, 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 chó Chó, 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 chó Yo, 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 yo ¡Ole! ¡Gracias!